Tengo un amigo que es mi cuñado Camina de frente, se va de lado Pesa ciento ochenta, es bailador Le gusta la cumbia, también el danzón Lo mismo que brada, que baila un son Ese es mi cuñado, mi amigo el panzón Se va a los bailes, hace una bulla Este leonero hace de las suyas Se va a la pachanga, se agarra una changa Si está jorobada, no le importa nada Si está discorreta, levanta la jeta Se toma un tequila, un vaso de ron Ese es mi cuñado, mi amigo el panzón Ese es Chemo, Chemo Flores Es el rey de los panzones Ese es Chemo, Chemo Flores Mucha ropa, sin calzones Se va a los bailes, hace una bulla Este leonero hace de las suyas Se va a la pachanga, se agarra una changa Si está jorobada, no le importa nada Si está discorreta, levanta la jeta Se toma un tequila, un vaso de ron Ese es mi cuñado, mi amigo el panzón Ese es Chemo, Chemo Flores Es el rey de los panzones Ese es Chemo, Chemo Flores Mucha ropa, sin calzones Yse es Chemo, Chemo Flores Es la rey de los panza Yse es Chemo, Chemo Flores Entonces coño Esto es chemo Yse es Chemo, Chemo Flores Yse es Chemo, Chemo Flores